No puede ser, tío, nooo... Hijos de puta, tío. Bueno, Sena Fulapé, Sena Fulapé. Sena Fulapé. Estamos en la normal igual. ¿Qué? Este, Sena, este, Sena. Ah, vale. Pero, bueno. Es que, bueno, va. Que... 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 Me he rayado cuando has dicho Sena Fulapé. Te he escuchado Sena en vez de Sena y digo, ¿Qué cojones estáis diciendo, tío? Yo sé, es imposible. Un salió lich. Un abrazo. ¿A poco las van a bufar? Ahorita están aquí. Ay, no, no quiero el... Quique el curar, el curar, el curar, el curar, el curar. Ya. Mi. Mi. Sí, mi mamita. Ay, bueno, da igual. Yo es que con Sena Fulapé suelo ir con... Con el puto prender. Pero, bueno, da igual. También, un saludo, también, no. Buah, tuve las skin esa de arriba en... What? Primera que la veo. Es la de conejo... Espera. ¿Es un croma o es la de conejo rollo... Es la de conejo, no? Es la que se dejaron con Miss Fortune. No sé, pues no... No calla. Vamos a cambiar de... Ahí. Voy a ponerme esta mierda. Vale, a todo esto... Voy a buscar una cosa. Imagino que iré con Tempestad de Luden. Lo más seguro, pero bueno. Ay, me tenía que haber puesto... Bueno, a ver si está bien, pero la cosecha oscura, tío. Que es muy divertido. Pues ya, no sé si ir con Tempestad o no sé, no sé, no sé. Opiarme de primera es el brillo, que eso lo solía hacer antes. I don't know. La mola Jiménez, un saludo. Cristian, un abrazo loco. Neoposis. Buenas. Ya está la actualización donde tienen... Todos más vida, ¿no? Sí se nota. Sí, parece ser que se nota, bro. Ya aún ni puta idea, pero porque... Llevo más de una semana sin jugar, así que justo los cambios como que... Me los perdí. Un saludo, Anales. Un abrazo, loco. Tengo que cambiar el link del WhatsApp de... YWester, del Nightbot, ¿eh? Porque lo pone mal. Mi cena, tío. Que leo yo con cena. Qué putos. Qué poca vergüenza, tío. Joder. Qué asquito, tío. que puto asquito han sido a nivel 2 antes? what? creí que eso hubiéramos nosotros, veo que no bueno, no ha estado mal el intercambio ahí, ve otro que cabe eso dieron el jungla, aunque tiene el fantasmal, eso no me mola nada vale, aquí está, morí bueno, quien gastó flash? no se si gastó alguien flash, bueno, igual este no tiene el fantasmal así que ya vino, que puto, bueno, me llego justo para la lágrima dentro que cabe oye, podría ser peor tu, 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 tu uh, ahí está muy lenta Keisa, pero bueno, se salva lol hizo, hizo flash, es en ahí puede ser estoy seguro no sé no sé si hizo flash o no pero creo, no sé va a ser un bug visual o es el ignacio no sé 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 me han pillado justo vale, bien menos mal, tío, que me he guardado ahí justo la W para el puto final un poco más y muero, tío vale, nice, good job me va que o retirada Kent, un saludo Kent, flash, sí, hizo flash, ¿verdad? ¿cómo se llama tu cuenta en las? pues igual que la de LAN, pero en vez de LAN pone las tal poco me lo ocurre mucho se han plangado P, espacio LAN y yéndolas vale, bien le saca del nivel la gata, está bien pues eso lo más seguro ay, bueno un poco más se me pide el item de support que es verdad que voy a ir full AP, tío oh my god mira por el brillo, tío el fucking brillo, tío ya que tengo la lágrima uuuh, bonita hostia que he dado ahí, eh mmm, tío putazo manda de manada, tío, hombre, ves no, W, W, L, Senna vale, ese Kanda ha comido la otra ok no he puesto a guarda, así que lo que sí que voy a hacer es guardar aquí yo no me fío del puto odio a ver cuando me aparece y me mata uuuh, que tenía el basicazo fuerte no me di cuenta shit no, pero están aquí es la puta manía de pulsegar como juego siempre con Senna te dan los minions de continuo es la puta manía mmmmm mmm 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 y tiri 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 mmm ok no, no puedo romper el ping a ver si te vienes, hago baiteo ¿te vienes? va vale, estoy baiteando va, voy a echar el flash para que no matase nada en la DC va, la mate yo por una bastion shit, fuck off bueno, es lo que hay cuidado que no, como no paje el ulti el ulti está up creo que el ulti se murió ahorita o sea, debe de venir todas o aparto no he entendido una mierda, pero vale el ulti ir más barato ahora, nos hacemos el ulti entonces ostias, si mis cojones que está no tengo nada para W justo jajajaja justito eh, no tengo la R ahí está me voy a quitar la marca de la R perfecto ¿te lo vas a hacer o? no, ya me voy tu, tu, ru, ru tu, tu, ru tu, 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 tu no sirve para TOF xd si, hijo de puta si que Jacob cabrón, troll hay coña hay coña vamos a hacer la verdad ganaremos si no, ahí está, vale ahí la tenéis bien bien brillo, me encanta se nota jodir, 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 jodir retirada jodir, cabrón está en bote jodir, boteside jodir 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 otra vez está un poco plasta voy por aquí, vale ah bueno, tu, claro, la verdad a ver que ha o no, que haisa o que no sé que hace ahí jodir uy, me cago Minion jodir, es un puto Minion relájate madre es ese bot jodir jodir joder, tenía que retirar la R quería tirar esta nación primero, pero no pero bueno, gasto tanto la R como el flash, no? como sigue, dentro de lo que cabe estate atento tu puedo bitear, hay un pink aquí voy a hacer de bit va, go! ya no, corre para atrás vaya mierda confía en mi R, tío, no sé, pero confía en mi R yo salí, pero es que me vengue salida, está muy tarde, un saludo yo allí tiene guarda ahí, pero va, no se puede no se puede, no se puede no se puede no se puede ni coño me dio goli f... vale creo que ha llegado, no, pues por poquito nada, ahí no puedo hacer nada, bueno, fue War 100, la verdad morí por un buen mayor a ver, era por aquí, mostrar barra de vida a ver, como se quitaba la barra de vida, es que la quiero poner, es que tantas putas opciones a veces me he hecho bien, puta madre no, no, la R, la buena y bonita R, nice good job ostias, no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, hijo de puta no, a mí no, a mí no, metá por mi a DC yo no, please vale, me estuneé, muere, muere jodete puto no se le dice que él, buah, es W, había que probarla, no va, rompemos esto ya, nice worth it ¿qué has estado? pues bien, tío está ahí unos días a tope sin hacer directo, ni pollas, tío tu, 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 tempestad de Luden valiones, está capaz de tardar el cabrón, etc ay, esa R buh, reporte ahí se le ha ido a Caixa, sinceramente era, eh, torre y ernos no sabré si se ha quedado, pero bueno se le piró chan, 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 chan más no puedo hacer, eh coño no, me ataco la cu me llega a dar y me habría matado, yo creo mira, está, no, coño, hijo de puta a este no lo esperaba pongo un ward digo, a ver si le da el ward había que probar no, el puto de ir, tío, es que nada, me estunea ya, cu, 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 a la mierda ay, se me ha ido un poco la pinza no te digo que no, porque he visto la escena y digo le voy a meter una somanta hostia si no he esperado un puto de ir aquí, la verdad no la había vista pero bueno, un abrazo Agustín joder, muy friki y Ezequiel yo he visto la escena pero me lo han quitado pasate a Twitch Agustín el puto de ir, la verdad es que me está jodiendo creo que las tres putas veces que más mata ha sido el Lodier en serio, chico en cómo se deja matar, re humilde payaso se te ha pirado, se te ha pirado te me ha motivado no se le da gust ah, vale, ahora sí me gusta qué pena quería darle cola R al otro también y no atine te llegaré al corazón jajajajaja nice nada los dos pa' mí qué bien, guarda un barril uff, menos mal que me he ido moviendo de lado a lado si no Messi me mataba madre mía, vámonos yo me piro si lo matas rápido me llevas ¿qué pasó? what, chaval que se te ha japado paquete que paquete reporte hay que defenderme no salió el Twister pues ya me estás siguiendo y ya estás activando la campanita en Twitch ¿qué puto? gamblan, cabrón quitan se equivoco a chuparla vale se lo merece por intentar matarme con tanto hinco uh, voy a pelear quería assist ah, sí, tengo assist de puta madre nice toma, cuatrocientos y pico de basicazo hasta ahora tu vida carece vámonos y te llegaré al corazón serás belleza fantástico muchas gracias por la suscripción luluk un abrazo muy grande hostias no, no, no tú no quita puto sacaisa coño se me ha cambiado la velocidad al ratón solo madre me pira vas eso no fue la pella bestia es la hostia la putada que ahora a ver cuando estos dos se ha tomado el por culo yo estoy yendo a mid lo que tarda en llevar vale pues ya no no joder hay un pink ahí otro ahí yo por aquí dudo que haya wards shit no uy lo maté pero creo que me morí o no no hudir hijo de oh esa R que tire nice good job good job madre la la puta hacer y macho cuando se pone veloz joder hostia es que meto un huevo con el brillo madre meto meto bien también parece que no pero no jaja jajaja jajaja cuás 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 ¡Suscríbete! No, es para todos, el sorteo Agus. Sombrero. ¡Ah, qué mierda! No me llega, tío. Voy a pillar este y luego ya a ver qué hago. Vale, el varón está up, eh. Enjoy, lo dejo. John, sí. Un abrazo, loco. Tú le 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 le. ¡Ah, qué pena! De hecho, flea, no me fío. No me fío mucho ahí. Sí, me va a matar en piel de varón. Puta, no te vasiste. ¡Qué puto! ¡Madre! Lo que quito, quinientos y pico. Está guay. No es fucking bad. A ver. Ah, no está mal. Todo más, tío. ¡Suscríbete! Pongo la R, pero... Ya está, la toman por culo. Podría haber matado a Senna, yo creo que de un Q básico, creo que la mataba. Bueno, ya está, la toman. Un saludo a Dark. Un saludo a Ken.